donde yo hablo sobre la gran combinación de doble vara que hay cuando tú te quieres sentir ofendido por lo que se dice versus si es alguien a quien tú conoces tú te ofendes, pero si es alguien que no te agrada y es ofendido pues tú lo dejas pasar con ficha y eso es lo que este señor Julio Núñez estaba haciendo con Beatriz Rosselló que le puso un sobrenombre, la taggeaba así en las redes sociales y nadie salía a marchar no salía el frente de construcción feminista, no salían dos o tres mujeres de la política indignadas y ella era la primera dama del país vi algo más en relación a la gobernadora que le llamó con un epíteto bastante feísimo y también hice alocución a ese en mi video hoy, es una falta de respeto pero lo que pasa es lo que muestra es, mire, de la abundancia del corazón habla la boca sí, sí, pero ese es el punto el punto es que aquí en este país hay una doble vara que le pueden llamar bobatrija a una PNP que le pueden llamar puerca a un estadista que le pueden llamar como quiera y la prensa no se indigna no se levanta Aníbal Acevedo Vila y fue tan cobarde Julio Núñez de coger su página de internet airescomunicacionespr.com y bloquearla para que nadie vea el listado de sus clientes pero yo, antes de que lo hiciera, retraté la página y tengo el listado de sus clientes bueno, pero yo no sugiero que hagamos lo mismo que estamos criticando no, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer no me voy a meter ahí, pero lo que quiero decir es que sí, él midió y él reconoció las consecuencias lo que sí, yo te voy a decir una cosa, Rosana si él está pidiendo perdón, hay que darle el perdón y ya y vamos para adelante yo para nada he dicho que no lo perdono yo lo único que he dicho es que de la abundancia del corazón habla la gente pues dilo públicamente, dilo Julio Núñez él en particular a mí no me conoce él en particular no sabe mi calibre él en particular lo que necesita es tener una buena conversación conmigo